Contento por el pase, nos hemos enfrentado a un gran rival, hay que darle la enhorabuena también. Nos lo ha puesto muy difícil y bueno, pase a eliminatoria y ahora esperar al rival en semifinales. Pudimos empatarlo, lo tuvimos ahí, pero bueno, sabíamos, como te dije recién, el grande equipo que es Pozo. Y bueno, está bien así y nos vamos con la cabeza arriba porque sabemos que dimos todo. Para mí es el evento más bonito que hay el Fugosala. Desde el jueves respira el ambiente de Fugosala, es muy bonito. Desde todos los lugares de España vienen aquí, además en una ciudad magnífica como es Málaga, mi Andalucía. Y la verdad que esto es especial y para mí es el torneo más bonito. Y ya se ha visto que somos capaces de llegar a una competición así y ser capaces de dominar un partido y podernos llevar a las eliminatorias. También con lo que nos tenemos que quedar de aquí a este final de temporada que nos queda. Bonito para el espectáculo, a mí me pone muy contento poder participar de algo así. El día de mañana seguramente no estaré y voy a decir, o algún día jugué la copa o ojalá algún día te diga, algún día la gané. Son rivales muy, muy complicados, te juegan de tú a tú. Y bueno, la verdad que sí que es un gol para mí muy importante, pero siempre que le ayuda al equipo me viene perfecto tanto a mí como a ellos. Y nada, estamos en la semifinal y ahora estamos jugando Barça-Sota a ver qué pasa para el partido de mañana. Y nada, estamos en la semifinal.